Yo tomé 25 gramos de cocaína una noche y no me quedé muerto. Yo he visto morirse a un amigo mío con un gramo de cocaína y por tomarse una pastilla para dormir. ¿Qué diferencia hay? Evidentemente el consumo, vamos, yo casi me maté. Pero no me maté, estoy vivo. Y él se mató con un gramo. Es decir, el metabolismo, hay una cosa que está clara, que el metabolismo de la gente es diferente al de cada uno. Hay gente que asimila las drogas de una manera y hay gente que asimila las drogas de otra manera. Vamos a hablar en serio.